Los tres equipos de la UCB lograron pasar a la final del certamen de Volecha y Ita 2018 y estarán disputando el título de esta temporada. Felipe Díaz, técnico de los tres elencos, resaltó la capacidad y calidad de sus jugadoras para poder ganar esta etapa, una de las más disputadas. Feliz de pasar a la final en estas tres categorías. Bastante difícil los dos primeros, el tercero un poquito más accesible de pronto por la experiencia que atienden las niñas. Son niñas de 13, 14 que nos ayudan bastante ya por los dos años o tres años de competencia que tienen. Bueno, los rivales que tendrás en la final tampoco han sido muy fáciles, ¿no? No, está bastante difícil, hay que trabajar toda la semana, no hay que estudiar nada para salir con la misma responsabilidad, no tenemos que confiarnos en nada y ponerle todo para tratar de que estas niñas estén con el estado de ánimo al tope, que entrenen bien y nada más, los partidos no vamos a ganar los entrenamientos. En la categoría sub-10 derrotaron al Sport Libertad. En la categoría sub-12 vencieron al Sport Sedano y en la categoría sub-14 al elenco de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El técnico añadió que tiene confianza en ganar el certamen y alistar sus equipos para los torneos federativos. Vienen los torneos de liga, los federativos, espero que este año se pueda desarrollar estas mismas categorías promocionales, la liga ya que el año pasado no se desarrolló, entonces hay un lapso muy largo de competencia. Esperemos que estas niñas sigan en competencia, mientras más roces, mientras más campeonatos tengamos acá en la ciudad, mayor experiencia y van a aparecer mayores talentos acá en Trujillo.